¿Cortamos? Corte o arranque. Procedamos, por favor. ¡Vale, usted, buenísimo! ¡Vamos, procedan ya! Personal de la comisaría de Uchumalca en la provincia de Bolívar logró la erradicación e incineración de posibles cultivos de amapola en la zona. Esto por disposición fiscal. Esta operación se llevó a cabo luego de que el personal policial tomara conocimiento de la existencia de plantaciones con características de amapola en un terreno distante a 10 minutos de la comisaría rural Uchumalca. Ante esta situación, el personal policial coordinó con la fiscal adjunta de la provincia de Bolívar, quien dispuso realizar las diligencias respectivas de acuerdo a ley. El operativo continúa en curso mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias para las investigaciones correspondientes. La erradicación de cultivos de amapola es una medida importante en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la región liberteña.